Muy buenas noches señores y señoras, bienvenidos a la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, y al acto de instalación del 22º Salón y de la presentación del Libro de Salón de Ángeles. En nombre de la Junta Directiva, y presente a la derecha algunos de ellos están también entre ustedes, en nombre de la Junta Directiva de Asmedas, Antioquia, saludamos y agradecemos muy especialmente a la Junta Directiva de Confiar Cooperativa Financiera y a su gerente corporativo, Osvaldo León Gómez Castaño, quienes en los últimos años se han vinculado a nuestro salón y que en esta ocasión son patrocinadores directos de este hermoso testimonio de los médicos artistas. Asimismo, saludamos y agradecemos a la rectoría de la Universidad de Antioquia, en cabeza del doctor John Ailo Arboleda Céspedes, y a la Fundación Universidad de Antioquia, con su director ejecutivo, doctor Luis Fernando Muñera Díez. En su representación, en la noche de hoy nos acompaña la directora de Comunicaciones de la Fundación, Mónica González Velázquez. También saludamos al doctor Alberto Uribe Correa, ex rector de la Universidad de Antioquia. Agradecemos igualmente la presencia del actual coordinador del Salón de Artes, doctor Gerardo Jiménez Londoño, editor del libro Salón de Artes Azmeda, Antioquia, 22 años, y coordinador de este 22º Salón de Artes Azmeda, Antioquia, 2018. Saludamos especialmente a los médicos María Elizabeth Escobar Ramillo, Bonerger Londoño Mora, y Luis Ernesto Pérez Osor, coordinadores del Salón de Artes en diferentes etapas de estos 22 años. Agradecemos la presencia del médico Guillermo Henao Cortés, director científico de Armedas, Antioquia, Asimismo, saludamos a nuestro curador Oscar Restrepo, al presidente de Azmedas, doctor Germán Enrique Reyes-Foreb, y a los demás integrantes de la Junta Directiva. Y nos place contar con la presencia de todos ustedes, artistas y familiares, que han atendido a nuestra convocatoria, y que hoy nos permiten disfrutar de este trabajo artístico. Escuchemos las notas del himno de la República de Colombia, a cargo de nuestro artista invitado, Sebastián Sánchez Viral. Escuchemos las notas del himno de la República de Colombia, y que hoy nos permiten disfrutar de este trabajo artístico. Escuchemos las notas del himno de la República de Colombia, y que hoy nos permiten disfrutar de este trabajo artístico. Escuchemos las notas del himno de la República de Colombia, y que hoy nos permiten disfrutar de este trabajo artístico. Escuchemos las notas del himno de la República de Colombia, y que hoy nos permiten disfrutar de este trabajo artístico. ¡Suscríbete al canal! En surcos de colores, el bien pervinará, el bien pervinará. Por hoy, la silencio, el bien pervinará, en surcos de colores, el bien pervinará. La silencio, 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 el bien pervino. La silencio, el bien pervino. La silencio, el bien pervino. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La silencio, el bien pervino. La silencio, el bien pervino. El bien pervino. La silencio, el bien pervino. La silencio, el bien pervino. El bien pervino. Fue así, el bien pervino. La silencio, el bien pervino. Gerardo Jiménez Londoño. Se podrán ver con cuidado las obras más destacadas expuestas en nuestra sede. No sólo por médicos ilustres, sino por otros trabajadores de la salud y amigos de la asociación que año a año ingresan a nuestro salón, que siempre está abierto a recoger los más puros sentimientos expresados en el arte. En nombre de la Junta Directiva de Asmeas Antioquia, agradezco muy especialmente a la Junta Directiva de Confiar Cooperativa Financiera y a su gerente corporativo Osvaldo León Gómez Castaños, quienes en los últimos años se han vinculado a nuestro salón y que en esta ocasión son copatrocinadores de este hermoso testimonio de lo que pueden hacer nuestros médicos, artistas comprometidos con la salud de los ciudadanos. Asimismo, agradezco a la rectoría de la Universidad de Antioquia, en cabeza del doctor John Jairo Arboleda Céspedes y a la Fundación Universidad de Antioquia y a su director ejecutivo, Luis Fernando Múnera Díez. Igualmente resalto el trabajo mancomunado de nuestros trabajadores, Doris Forero Pulido, Nelly Cortés Valencia, John Jairo Lopera Rojas, Natalia Andrea Carmona y Luis Reinaldo Franco Restrepo, quienes como verdaderas hormiguitas, año tras año, se esfuerzan por que el Salón de Artes sea siempre el mejor. Asimismo, agradezco el apoyo de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, quienes con sus liderazgos e ideas hacen posible este esfuerzo. Quiero destacar el hecho de que pocos sindicatos y organizaciones médicas se pueden dar el lujo de decir, vean este libro y este Salón, no sólo 57 años de lucha gremial y sindical, 30 años de educación médica continua, sino además 22 de nuestro Salón de Artes. Gracias a todos, incluso a las familias de los médicos y artistas que con paciencia y de educación han disfrutado de las horas en silencio para pintar, componer, escribir y soñar. Finalmente, quiero dar agradecimientos muy especiales a los médicos Gustavo Jaíler Arango, Carlos Julio Benavides Sanguña, María Elizabeth Escobar Jaramillo, Buonergen Londoño Mora, Luis Ernesto Pérez Osorno, Gustavo Molina Restrepo y Gerardo Jiménez Londoño, coordinadores del Salón de Arte en estos 22 años. Asimismo, agradecemos a los curadores Diana Torres y Óscar Restrepo, quienes nos acompañan actualmente por su labor efectiva para hacer realidad esta muestra artística. Muchas gracias. Seguidamente interviene el médico Gerardo Jiménez Londoño, coordinador del 22º Salón de Artes Asmedas, Antioquia, 2018 y editor del libro Salón de Artes Asmedas, Antioquia, 22 años. Sí, Gado. Buenas noches. Esta muestra de las obras que con mucho esfuerzo y dedicación, pero también con mucho gusto, creamos en nuestros ratos de descanso o de tregua en el trabajo, en el tiempo bien utilizado del retiro laboral y que ya está, 22 años, de los Salones de Artes de Asmedas, Antioquia, nos permitirá potenciar el acervo cultural y fortalecer nuestra identidad, promover y difundir la expresión artística de los médicos y del Gremio de la Salud en general y estrechar amistades. También incrementar nuestro patrimonio artístico y cultural y brindarles a los representantes del Gremio Médico Antioqueño, a sus familiares y a los amigos de la asociación, un homenaje y un merecido reconocimiento colectivo por su trayectoria artística y plástica y entregarles a quienes todavía no navegan en las artes un estímulo visual que los induzca a convertirse en artistas de sus propias vivencias. Es reconfortante que por más de 20 años Asmedas, Antioquia, haya logrado mantener el Salón con varias manifestaciones como la pintura, el grabado, la escultura, la instalación, la fotografía, el vitral, con la participación numerosa de autodidactas y alumnos de prestigiosas academias y maestros con obras de gran valor y belleza. Es por esto que se aceptó el reto y se trabajó con AINCU y TESON con la colaboración de Confiar Cooperativa Financiera, de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, de la Fundación de la Universidad de Antioquia y de las Directivas de Asmedas Antioquia, de Daniela Reyes Ortega, diseñadora del libro y artista participante en el Salón, y de Don Luis Reinaldo Franco Restrepo, comunicador y diagramador. Para dejar un testimonio tangible y atrayente como este hermoso libro que hoy tenemos el gusto y honor de presentarles. Después de haberlo prometido algunos años, ya podemos ver la realidad. Es bien sabido que la cultura y el arte son alimento para el intelecto y para el espíritu. El arte hace que los hombres y las mujeres se engrandezcan y en muchos casos trasciendan las fronteras de lo común para alcanzar la inmortalidad. Las artes plásticas se fundamentan en el conocimiento, estimulan la observación, ejercitan las extremidades, despiertan y aprovechan la inspiración y crean grandes obras para discernimiento y deleite del observador y satisfacción propia e íntima del autor. Todo esto tiene enormes implicaciones para la forma en que se puede construir una vida satisfactoria para nosotros y para nuestros hijos y aborda el potencial humano para vivir bien. Los salones de arte de la Asociación Médica han servido para estimular a los más indiferentes y animar a los más asiduos a presentar sus trabajos y a reunir obras que adornen sus oficinas, sus hogares, acrecienten sus amistades con obsequios o aumenten sus depósitos con las ventas. Pero más que eso, son la expresión de un sentimiento, una alegría o un disgusto, un sueño o una ilusión que invitan al observador a meterse en el alma del artista y a compartir sus emociones e inquietudes. Somos conscientes del esfuerzo que exige del trabajador de la salud dedicar algunas obras a la creación artística que, por lo demás, le brinda momentos de desconexión con sus actividades ordinarias y lo conduce por senderos de paz, inspiración, creación y solaz. Los médicos y profesionales afines estudian al ser humano, lo que les facilita las manifestaciones artísticas y al entregarse al arte lo comprenden, le platican y le brindan mejor trato al ser humano. El oficio es duro y el arte difícil, lo expresó Hipócrates. La medicina requiere de la ciencia que le da el conocimiento y el arte que le concede sentimientos. Me produjo gran emoción cuando hablé por teléfono con una señora para invitarla a participar en la muestra artística y me confesó que fue su hermano médico quien la indujo y la apoyó en sus estudios de pintura y con su práctica superó en gran medida el dolor producido por la muerte de su hijo y de un hermano sacerdote. Por eso existe el arte terapia. Muchas gracias. Prosiguiendo con esta ceremonia, tiene la palabra don Alejandro López Carmona. Representa a Confiar Cooperativa Financiera y es el director de la Fundación Confiar. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo en nombre de Osvaldo, nuestro gerente corporativo, de todo el Consejo de Administración y todas las personas que componen Confiar. para nosotros es muy grato estar esta noche aquí recibiendo esta vida, este libro que con tan buen gusto está hecho. Ahorita tuve la oportunidad pues de ojearlo y realmente invita a gozar, a disfrutar de él, a detenerse en cada una de sus páginas para apreciar las obras que están allí presentes. Y creo que es una virtud poder recibir un libro como esto, es un libro que nos invite a ir en contracorriente de lo que nos propone esta sociedad que cada vez nos acelera mucho más y aquí hay una invitación es a hacer una pausa, a detenernos, a disfrutar y a gozar del arte como una forma de expandir la vida, expandir la existencia y por eso es que Confiar se vincula a estas iniciativas como a tantas otras en la ciudad y en el país, el Festival Internacional de Poesía, Festival de las Artes Escénicas, tenemos la apuesta de confiar en la cultura como un sello que aúna esfuerzos y que articula esfuerzos desde la convicción de que la cultura y el arte son elementos esenciales en nuestra sociedad, no sólo en la construcción de las individualidades y las subjetividades, sino en la posibilidad de transformar la sociedad y creo que unamos estos esfuerzos con las medidas y con tantas otras instituciones ratifica ese valor y ese sentido de que efectivamente podemos transformar la sociedad y podemos en tiempos tan oscuros como los que vivimos seguir haciendo apuestas desde el arte y la cultura para ese cambio y esa transformación social. Entonces, para nosotros es un gusto estar aquí y una felicitación además por tan bella obra, por una creación pues con tan buen gusto y que sea para el disfrute y para el goce de todos nosotros. Muchas gracias. Entrega de menciones honoríficas a los participantes del 22º Salón de Artes Asmedas Antioquia 2018 y del libro Salón de Artes Asmedas Antioquia 22 años. El texto de lo que se va a entregar a los participantes en la muestra pictórica es la siguiente, es el siguiente. La Asociación Médica Sindical Colombiana Asmedas Seccional Antioquia Reconocimiento a Sara Cardona Jaramillo por su labor artística y cultural que engrandece al Gremio de la Salud. Este reconocimiento se entrega hoy 26 de noviembre de 2018 en el marco de la celebración del 22º Salón de Artes Asmedas Antioquia realizado en la sede de la Asociación Médica Sindical Colombiana Asmedas Antioquia de la Ciudad de Medellín. Con sentimientos de gratitud Germán Enrique Reyes Forero Presidente de Asmedas Esteban Sara Tedurier Secretario de la Asociación y Gerardo Jiménez Londoño Coordinador 22 Salón de Artes Asmedas Antioquia. Sara Sara Cardona María Elena Restrepo de Estrada Luzmeri Herrera Gaviria Gracias. 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 Luzmaría Guerra Ruiz. Jaime Hernán Arroyave Restrepo. Amparo Faciolince Gutiérrez. Miguel Ángel Montoya Vélez. Manuel Ortega Velázquez. Gracias. 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 Gerardo Jiménez Londoño. Rafael Manotas Cabarcas. ¿Algún familiar del doctor? Marta Lucía Gaviria Montoya. Lina María Jiménez Moreno. Mía Chabanel. Daniela Reyes Ortega, diseñadora del libro y artista invitada. Jairo Alonso Rendón Giraldo. María Isabel Henao Ospina. Aplausos. Aplausos. Héctor Eugenio Gómez Suárez. Jaime de Jesús Osorio Gómez. Ana Gilma Rosales Barrera. María Teresa Ospina Echeverry. Aplausos. Aplausos. Patricia Molina Arroyave. Aplausos. Aplausos. Rafael Quiroz Restrepo. Rafael Quiroz Restrepo. Rafael Quiroz Restrepo. Aplausos. 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 Margarita María Arroyave Restrepo. María Leticia Campillo Granda. Hertha Vélez Arango. Ligia Uribe González. Gracias. Gracias. Rafael Manotas Cabarcas. Gracias. 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 María Leticia Campillo Granda. Gracias. 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 Muchas gracias por venir. Gracias. David Arturo Miranda Araque. Orlando Restrepo Pulido. Elba Matilde Ríos Valencia. Gracias. Gracias. Aide Acevedo Holguín. Gracias. 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 José Gabriel Ripol Jaramillo. Gracias. 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 Alba Juliana. Alba Juliana, por inconvenientes de salud, no pudo venir. A él le vamos a dejar entonces un libro. Lo mismo que Alejandro Jiménez Moreno, Bernardo Posada Sierra, Carolina Jiménez Molina, Claudia María Molina Arroyave, Darío Córdoba Palacio, también se nos adelantó o ya no está entre nosotros, David Arturo Miranda Araque, Fabio Enrique Estrada Estrada, la familiar Gloria Elena Vélez, Vélez Salamanca recibe el libro y gracias por venir. Gracias. Fernando Rivillas Casas, Gustavo de Jesús, Jailer Arango, ya no está con nosotros. Hay un familiar, la hija Caterin, que quedó en venir. Le guardamos el libro entonces al doctor Gustavo de Jesús, Jailer. Gustavo Molina Restrepo, ya no está con nosotros. Hugo Londoño Lopera, tampoco está con nosotros ya. Su hija Nora, ¿cierto? Perfecto. Jorge Luis Arango Vélez. ¿Algún familiar del doctor? José Alonso Rivillas Casas. Juan Carlos Saldarriaga Zapata. Juan David Pérez Herrón. La esposa del doctor Juan Carlos Saldarriaga Zapata. Claudia Maritza. Juan David Pérez Herrón. Luis Ernesto Pérez Osorno. Yo sé que él está por aquí. Véalo. Luz Estela Olaya. Luz Estela Olaya. Luz Estela Olaya. María Berenice Grajales Hernández. Y Sara Jiménez Salazar. Aquí sí les pido un sonoro aplauso para todas estas personas, inclusive los que no están con nosotros. Escucharemos las notas musicales del himno del Departamento de Antioquia a cargo de nuestro artista invitado, Sebastián. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!